Música ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, estoy ya llegando, esto son las 8 y media de la mañana, más o menos y ya estoy llegando aquí al Parque de la España Industrial para vivir mi primera edición del GIP que es posiblemente el mejor festival o mejor evento de streetball de España, sin duda y bueno, gracias Nelson por la invitación y ahora pues haremos un bloquecito para contaros un poco cómo está el temario ahora os enseño un poco Bueno, como veis estamos empezando ya a dejarlo todo preparado esta gente lleva desde las 7 de la mañana posiblemente y yo ya estoy aquí montando el chiringuito está muy bien, está empezando a llegar la gente, hace calor pero bueno, pinta muy bien ya os voy a enseñar, luego os enseñaré el nuevo roll-up que hemos hecho de la asociación ya ha quedado muy bonito de 3, no vale, rebote otro más para la mamá de la mamá 6 más, 2, el flaco, ahí un coagulado con lucha el flaco lo choca, no vale, permiso, te dejaste salvo un segundo por favor, haremos las pelotas pista 1, pista 2, un momento, un momento de atención por favor ok, ok aquí estoy con Alberto que tiene una iniciativa muy interesante que respalda al básquet en contra del cáncer infartil el básquet es vida y quiero que nos explique un poco sobre su tema y nos ponga al día para nosotros poder apoyar que realmente es una iniciativa preciosa buenas Alberto, ¿cómo están? ¿qué pasa? ¿cómo estáis? gracias por parar no, no, es normal porque tenéis una cosa que bueno que uno se tiene que sumar al carro porque es una iniciativa preciosa el cáncer es una cosa que muchas vidas por año y todo lo que se pueda hacer para luchar contra ello pues está bienvenida cuenta un poco de tu tema, por favor bueno, gracias Nelson por dejarme estar que sepáis que venimos desde Zaragoza con todo el material que tenemos ahí y básicamente el básquet es vida es una asociación que todo el dinero va para hacer cosas niños con cáncer ¿de acuerdo? si os pasáis por ahí tenéis un par de fotos de dos salas de espera que hemos reformado hemos reformado zonas de oncología infantil para hacer la vida de los niños un poquito más bonita y tenemos otra iniciativa que es llevar famosos a hospitales para hacer feliz a los niños y bueno, todo esto se consigue pues con cosas como comprar el merchandising que tenemos ahí y otra muy interesante que es hacerte socio por 20 euros al año es muy poquito dinero y todo eso lo podemos explicar ahí al fondo y yo creo que ya está Vishu y podemos decir que la iniciativa más grande es un partido que no sé si habéis visto que se llama básquet contra el cáncer en el que juegan famosos muy famosos y podemos decir que posiblemente se va a hacer pronto en Barcelona con lo cual necesitaré vuestro apoyo también por favor un fuerte aplauso vamos va un fuerte aplauso el básquet es vida muchas gracias vamos a ver vamos a ver Estamos en la hip comida, vamos a cascar aquí unas pizzas y bueno la mañana está muy bien, ha estado muy bien, muy chula, muy cansados, pero la tarde promete, hemos vendido bastante, buen ambiente, buen rollo y bueno y no todos los días se come con un árbitro de led y un árbitro de eva, hola maría, hola andrey y nada volvemos en un ratito Estoy aquí con el capo Cañonieri, el capo de todo esto, ¿qué pasa Belson? ¿Estás feliz o no? Estoy contento, estoy contento, que se acabe ya, estoy contento, hemos sudado mucho, pues sí, oye gracias eh, a ti por participar, por ser partícipe de este evento, es la celebración de nuestra cultura, de hip, me parece que no va a ser el único, bueno aquí está real, igual hacemos un hip en Zaragoza, también eso estaría bien, la pasa que esas tentaciones duelen eh, porque no será el primero ni el último, o sea, mire quién ha llegado, enfócale, enfócale, así, 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 así no bailarín el muchacho. Bueno, tenemos que decir, hay que explicarlo, que como yo estoy muy ocupado cascando con gente, he contratado a esta señora, o señorita, entonces habrá partes narradas por ella, que entrevistas, vale, que no, o sea, que no penséis que es mi voz, esa, se nota, pero casi, va súper bien, Néstor de tres, mucho ambiente, el fraco, y los partidos, eh, duros, duros, de momento no ha calado todo, bueno, aquí hay un buen básquet académico, más equipos femeninos, que sí, mucho fundamento, es que cada año hay cosas, eso es, pero bueno, este año la veredas ha caído mucho mejor que los anteriores, bueno, y además de baloncesto, tenemos aquí también una estupenda barbería, aquí tenemos a uno de los jugadores que se ha animado a hacerse un cambio de look. ¡Liqui! ¡Del partido! A veces, dependo del partido, si anteriores me sonantes algunos que otros, pero todo entretenido. ¡Qué bien, un blánquequito a vida! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Muy cómodo, muy guapo el pantalón y me encanta. Lecioso, el pantalón es increíble. Yo lo vi, los colores y todo, guapísimo. Y el blanco también, aunque no lo compré. Y además fue una buena causa, muchas gracias a todos. Pues aquí nos tenéis. Mucho ánimo a todos. Eso es. Bueno, muchas gracias a los que organizan el tema del hospital en Zaragoza y todo. Muchísimas gracias a ellos. Y a todos los que han comprado, increíble. Increíble. Porque el básquet es vida. Es vida, básquet es vida. Nos toca lo más divertido, es ser jurado del concurso de mates. Con medios, ojo, siete y medio. Así nos vamos a aliar. A lo tuyo, playa. A lo tuyo. A lo tuyo. Ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo, ya lo entiendo, ya lo entiendo, ya lo entiendo ahora. Ajá, con flow. Les doy, playa. Ajá, ajá, ajá. Ay, ye, ye, ye. Eso es lo que yo quiero ver. ¡Boca! ¡Boca! Sí, me había dicho esto, este hermanito. Sí, me lo ha dicho aquí. Sí, 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 sí. El nivel está alto. Bueno, estamos aquí jurados, ¿eh? Está haciendo un concurso bastante mejor de lo esperado, ¿eh? ¡Verdad! ¡Estamos en mano! ¡Hoy! 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 Estés de Wakanda. ¡Hoy! ¡Es el reaper! ¡Hoy! ¡Hoy! Vamos, ex, la gente, tú sabes, la familia. Ok. ¡Signatur! ¡Hoy! Pero bueno, compañero, ¿qué es eso, tío? Hay que cuidar los aros, hombre. No, 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 no. Ok, ok, hay empate, 50, de hombre negro, desde Wakanda. ¡Otra! ¡Otra! ¡Let's go! ¡Estoy flippin! ¡Acá está! ¡Jurado! ¡A Don El Pac en 2022! ¡Está en Dan Cortés con el jurado, miren! Bueno. Acabo de llegar al hotel casi las 12 de la noche después de pasar todo el día en Sants. Desde las 8 y media de la mañana, más o menos. Y, bueno, muy, muy, muy contento. Es una muy buena forma de terminar este blog. No sé si habrá mucha documentación en vídeo, pero puedo contar una cosa más en la vida y es que he sido miembro del jurado del concurso de mates del festival o del día especial de Sants en el JIP. Un concurso que, por cierto, ha estado muy bien. Muy, muy bien con los Dankers de Barcelona. Y, bueno, se termina un día en el que hemos vendido bastante merchandising del Basket Svida, más de lo que esperaba. Hemos dado a conocer el Basket Svida aquí en Barcelona. He hablado con muchísima gente. He puesto cara a gente que solo conocía por redes. Y ha estado muy bien. Muchas charradas, como decimos, en Zaragoza. Y ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Estamos reventados, la verdad, cansados. Pero ha estado muy bien. La verdad es que ha estado muy bien. Y entiendo que no será la última, que repetiremos, volveremos al JIP o haremos la locura de crear un JIP en Zaragoza. Eso también estaría muy bien. Así que nada, gracias, chicos. Chao, chao. A dormir. Chao, chao. 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 ¡Gracias!